Eres el mismo traidor, azul o verde da igual Nos prometimos en la vida de vida y de estar en ausencia del corazón Y ahora en mi calma la hueá que eres el mismo traidor Azul o verde da igual, nos prometimos en la mano Y uno y uno son dores, uno y uno es lo que Y uno y el otro a mi cena, y la suya también